Acompáñame a caminar tres calles del barrio de la Merced, esta de Santísima, Roldán y Manzanares, para ver comercios de mucha tradición, monumentos y ya sabes, comida muy buena y a precio de barrio. Antes de todo, dale click a la campanita, es decir, suscríbete a este canal para que te lleguen nuestros videos nuevos, repletos de sabrosas opciones para visitar. El lado oriente del centro de la Ciudad de México, las calles atrás del Palacio Nacional, solo se visita para hacer compras. Está turísticamente desperdiciado. Quien lo camina encuentra comercios de mucha tradición con comida estupenda. Iniciemos la caminata en la esquina de Alhóndiga y Corregidora, la cantina más antigua de la ciudad, la Peninsular, una joya, según comenta Armando Martínez. Ya saben, la Peninsular abrió sus puertas en 1872 para recibir a todos con mucho gusto. Fíjate en todas las delicias que ofrece la cantina de agradable ambiente, como la Sopa Peninsular. La base es arrocito, consomé de pollo, sus verduritas cocidas, su pollito desmenuzado, se le agregan unos cubitos de huevo duro, ese es el secreto, y unos cubitos de queso manchego. Para coronar se hacen unas finitas laminillas de cilantro, unas finitas laminillas de cebollita, unas rodajas de habanero, su aguacatito y que el cuerpo sienta lo que recibe. ¿Qué te parece? ¿Y con qué bebida podemos acompañar eso? Ah, pues aquí tenemos el bule, el levantamuertos, tenemos la lagartija, lo que a ustedes se les antoje, un conejo, lo que ustedes prefieran. ¿Chorizo a la sidra tenemos? Chorizo a la sidra, lengua de res, si quieren unas tostaditas de ceviche. Todos los días va cambiando. Las tortas desde hace muchos años son famosas aquí. Hay la torta de milanesa de res, milanesa de pollo con queso sin queso, y la de pierna al horno con queso. Ya hay otras tortas ahí, pero las tradicionales son esas. Dice una placa en esta cantina que por 110 años, su clientela fue exclusivamente masculina. ¿Qué personajes famosos han desfilado por la península? Pues aquí han venido desde Emiliano Zapata, Pancho Villa. Emiliano Zapata tenía una tía que vivía aquí en Corregidora 45, entonces pues era su lugar a Cigo. También ha venido aquí el Flaco de Oro, Lucha Villa. En 1982, cuando la peninsular fue de las pioneras en recibir a las féminas a las cantinas, estuvimos aquí a José José. Ha venido el Blue Demon, ha venido el señor El Santo. Aquí tenemos entrevistas con ellos también. Desde la mañana se puede llegar a desayunar en la peninsular. A sus órdenes, si tenemos desayunos desde las 9 de la mañana y música en vivo los sábados, son cubanitos para que se vengan a bailar. ¿Saludcito, amigo? Salud. Junto a la peninsular, en la calle de Roldán, está la tienda Chile Secos García, que desde los años 50 del siglo pasado ofrece unos chilotes como de museo. Y en la esquina de Roldán y Manzanares, la cerería La Soledad, surte velas y sirios desde hace, desde hace como 110 años. A una cuadra, en la plaza de la Alhóndiga, se encuentra el edificio que le da nombre. Ahí se guardaban los granos básicos. Es un edificio de principios del siglo XVIII, monumento histórico. El escudo que se encuentra encima de la puerta es la tiara papal y las llaves de San Pedro, porque esta Alhóndiga estuvo administrada por la iglesia, por el clero, por el arzobispado. Un puentecito moderno recuerda a los que brincaban el canal de Roldán, que venía de Chalco y Xochimilco, con cientos de trajineras repletas de víveres. Dos que tres altares con la Santa Muerte se encuentran en estas calles. Polémica imagen que viene desde el catolicismo europeo de la Edad Media. ¿Y aquí dónde es? Aquí es Oaxaca. Una tienda con alimentos que llegan desde Oaxaca cada semana, moles, cecina, mezcal, chocolate, tamales, desde hace 60 años. Y arriba de la tienda, el restaurante Casanela, con platillos muy auténticos de la gastronomía oaxaqueña, pero a precio de barrio. Siempre que paso me echo, por lo menos, un buen mole negro, chocolate y pan de yema. Yo creo que regreso para hacer un video completo de este templo de sabor oaxaqueño. Me salgo un poquito de la ruta para ver en la calle de Miscalco esta panadería. ¡Vengan, panófilos! Hola, Jenny. Hola. Ay, vengo hipnotizado por el aroma de... ¿Qué panes son? Estos se llaman besos. ¿Besos? ¿Tienen queso? Sí, llevan dos tipos de pasta. Una pasta hecha de sal, una pasta hecha de dulce y queso. ¡Oh, qué delicia, qué delicia! ¿Por qué se llama panadería huasteca? La panadería se llama así por el tipo de pan que vendemos, que es de la huasteca de Hidalgo. Mis abuelos venían de la huasteca de Hidalgo, de un pueblito que se llama Huejutla, y cuando llegan aquí comienzan a elaborar este tipo de pan. ¿Tú lo comes el pan? Sí, todos los días me como un pan. ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu pan favorito? Mi pan favorito son las empanadas de queso y los cuernitos de mantequilla de pasta salada. Híjole, ahorita no los muestras. Creo que este pan se caracteriza porque tiene queso en la masa. Sí, lleva, bueno, hacemos unos que tienen queso en la masa, en la mezcla, otros que vienen rellenos de queso, pero el queso que se utiliza es un queso de rancho, es un queso más salado que dulce. No es un queso crema o un queso filadelfia, es un pan más tradicional. ¿Qué otros ingredientes lleva tu pan? Nosotros utilizamos ingredientes naturales, lleva mantequilla, lleva huevo, lleva leche, no utilizamos ningún tipo de esencia y se hace el pan diariamente y a mano, no utilizamos ningún tipo de máquina para hacerlo, es hecho a mano. ¿Aquí lo hacen? Sí, aquí lo hacemos. Mira la foto, aquí están don Antonio Mayol Martínez, el mero patrón y su hijo Antonio Mayol González. Ellos ya pasaron a mejor vida y pasaron la estafeta a Jenny Mayol. Vas a ver qué maravilla de panes nos va a mostrar Jenny. ¿Cuáles son los panes característicos de aquí, panadería huasteca? Bueno, primero tenemos las mestizas, que son estas, también les dicen revueltas, porque llevan dos tipos de pasta, una pasta de sal y una pasta de dulce. ¿Cuál es la de sal, la oscura o la clara? La clara es de sal y la oscura es de dulce. Interesante. También tenemos las empanadas de queso. Estas están rellenas de queso. Sí, vienen rellenas de queso. Ahí está el quesito adentro. Tenemos los pemoles de maíz. Ah, sí, sí, sí. ¿No es harina de trigo? No, estos son hechos de maíz. Como un polvorón, pero harina de maíz. Exacto. Son muy de la huasteca, ¿verdad? Sí, pemoles. Sí, pemoles. Pemol con... Con P. P, P, pemoles. También tenemos los huaraches o chancancadas. Estos están hechos de piloncillo. ¿Es lo oscurito que se asoma? Ajá, lo oscurito que se ve es piloncillo. Piloncillo. ¿Cuernos? Estos son cuernitos de mantequilla, de pasta dulce. Ajá. Y mis favoritos, como les había dicho, los cuernitos de mantequilla de pasta de sal. Ah, estos son los que te gustan. Exacto. Mantequilla. Y sal. Saladitos. Exacto. Para un chocolate, te imaginas, cortado, sopeado en el chocolate, esos cuernos. Yo me voy a llevar una media docena. ¿Qué más? Lo que más a la gente le gusta son las rosquitas de sal. Y les dicen rosquitas de agua porque únicamente están hechas de harina, agua y sal. Ajá. Y también tenemos lo importante que es el queso. Tenemos tacos de queso. Híjole, espérame, espérame. Esos tacos de queso los he probado. Va en la masa revuelto el queso. Sí, en este caso el queso se mezcla con la masa y se forma el pan. El pan alargadito. Son muy, muy buenos. ¿Qué más? ¿Qué más? Tenemos los besos, pasta de sal, pasta de dulce y queso. Por acá abajo tenemos carteras de mantequilla. Estas son dulces. Ajá. También tenemos carteras de queso. Estas van rellenas de queso. Ah, ¿estas no van rellenas? Van rellenas de mantequilla. Ajá. Pero con el calor del horno, pues la mantequilla se funde. Ah. Entonces queda como una mielecita dentro del pan. Ah. Y este tiene el queso adentro. Exacto. Las carteras de queso van rellenas de queso. Estas se llaman granadas. Y las granadas también llevan queso, pero en una forma diferente. Estas, el queso lo tienen por encima. Entonces es un pan un poco más crujiente, que es suave. ¿Alguna vez compré una cartera grandota? Sí, hacemos carteras de queso de tamaño familiar. La panadería huasteca tiene un punto de venta en la calle Correspondencia 66, Colonia Postal. La tradicional es la de Miscalco y hace muchas décadas empezó en la calle de Argentina. Mi abuelo me contaba que venían el presidente, expresidente Adolfo Ruiz Cortines, Miguel Alemán, llegó a venir Pedro Infante con Irma Dorantes, de él sí me platicaba que llegaban en un Mustang blanco a comprar el pan. También tuvimos la oportunidad de que el expresidente Vicente Fox probara el pan. Y más reciente, la entrevistadora Cristina Pacheco. ¿Todo el día ves el pan? ¿Todos los días todavía te gusta? Sí, claro. ¿Sí? Todavía me gusta el pan. ¿Quieres o no? ¿Quieres probarlo? Sí, mira, yo quiero este que es mi favorito. Los tacos de queso. ¿Cuál me dijiste que era tu favorito? Los cuerditos de sal. Nos vemos Jenny, regresaré por más pan. Este barrio de la Merced tiene otro alimento que me encanta, el pulque. La pulquería El Recreo de Manzanares es valiosa por antigua, tiene más de 80 años y por tradicional. Conserva decorado con mosaico en las paredes, altar, música y botana que son charales secos dorados. El pulque llega de Tlaxcala y hay natural y tres curados. Aquí se reúnen clientes del barrio, de hace décadas, más que jóvenes. Salud y larga vida a esta abuela que diario nos brinda pulque. Amigos, estamos en la pulquería más tradicional de México, El Recreo de Manzanares. Por el pulque, por esta pulquería y por todos ustedes, ¡salud! Aquí termino mi recorrido en otro comercio valioso de esta colección, que son antiguos y con productos de mucha calidad. El Café X es de 1930, quizá el más antiguo de la Ciudad de México. El café lo fundó un español, Gaspar González, y conserva su techo de bóveda y su mobiliario, catalogado por el Instituto Nacional de Bellas Artes. El aromático café de Chiapas, Oaxaca y Veracruz. Hay mezcla fuerte y mezcla regular, y lo muelen adecuado al aparato en el que uno prepara su café. Se antoja beberlo aquí mismo, ¡y se puede! Ya me cansé, pero mira, pedí un cafecito aquí en el Café X, me senté con la luz tibia de la tarde. ¿Y con qué crees que voy a acompañar mi café? Pues con el taco de queso que me guardé de la panadería huasteca. Soy muy feliz de caminar por la merced. ¡Suscríbete al canal!